Ok Aquí me había quedado, ¿no? Ah, bravo Voy cargando Ok, la mugrosa llave se cayó Y hay un tipo ahí Hola Adiós Ah, lo siento Hoy no se podrá conectar Si se conecta no sé qué hora es la verdad Pero acuérdate Uy, uy, sí es cierto No me acordaba Uy, 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 uy Tengo que descifrar qué hacer aquí Sí Sí Que ni me acordaba, eh ¿Dónde está mi guía humana? No demonios Que tú sabes cuál es la mitad del juego y yo todavía no Estuve revisando los trafés de esta cosa O sea, literalmente solo son por pasar el juego Uno por encontrar todos los archivos Y el de... Yo no hay comida No hay problema El de Ramón es súper un té difícil Uy, no hay comida La llave se cayó A ver si tiene que estar en algún lugar por aquí. ¡Ay, qué bravo! ¿Qué fue eso? ¿Tú tienes mi llave? ¡Llave! ¡Llave! En serio. Ok, el tipo tiene un palo. Ya vibró, ¿verdad? No, aquí no está mi llave. Aquí todavía no. Apenas vas diciendo eso. ¿En serio? Me estoy dando cuenta que cuando se le acaba la pila a la cámara de la luz infrarroja, también se va apagando la luz del control. Se está apagando, se está apagando, se está apagando, se está... Genial. No llegué. Oh, genial. Me he echado la luz del control, no cambia también. Se vuelve verde cuando enciendes el infrarrojo. Por las escaleras. No puedo mover esto. No puedo mover esto. Mira aquello. Ok. 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 La propuesta de bajar. No, entonces lo voy a americanar de la policía. No hay nada en esas escaleras, otra ruta para bajar por aquí. Gracias. No te dura la pila. Ya no me gustó este juego. No te dura la pila. No te dura la pila. No, 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 no. Ok. Se me acaba la luz. Se me acabó de hecho. No te dura la pila. Ok, desde los otros cuartos no hay nada. No, no, no. Y definitivamente aquí tampoco. No, no, no. I'm done, I'm done. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no me lo detectas. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Ok, buscaré por otro lado Tal vez el sujeto cayó aquí Oh, sí, aquí está Gracias, tengo la llave No, no Pate, no Pate, no Pate No, no Pate No sabe brincar escaleras Estoy bien, estoy bien Sigue la sangre Again Follow the blood Ok Y si hay por acá Necesito pilas Stup, ya, afuare, afuare, afuare Movistar Holy shit. Holy shit. Aaaah no! What's that? What's that? What's that? I've been running, i see it! What's that... Y dos. Peleando contra el crimen en blanco y negro. Ah, no, en negro. Y a veces en muy, muy gris. Ay, no sé. En un gris muy, muy oscuro. Hola. ¿Dónde está Batman para ayudarme? Batman. Ah, no, en un gris muy, muy, muy gris. Papeles, papeles y más. Papeles. 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 ¡Papeles! Papeles Proyecto Paperclip Dominaran el mundo con papeles Sí ¡Dominaron todo! Primer Paperclip El proyecto